El amor se eleva y en todo está, alto llegaremos, vamos a brillar. Si mostramos nuestra pasión, go-kart y patineta en acción, y con todo avanzar, ir al frente, despegar, sorprendentes. Llego al máximo, sin debilidad, con valor, a despegar. Este es el momento, sé que no fallaré, me lanzo y lo tengo, lo conseguiré. Sin ti, la vida era común, la diferencia eres tú, contigo alcanzo la luz. Con todo avanzar, ir al frente, despegar, sorprendentes. Llego al máximo, sin debilidad, con valor. Nuestro destino crear, nuestra verdad, huellas de nuestro andar, en la misa. Avanzar, ir al frente, descubriendo más imponentes. Yendo al máximo, sin debilidad, con valor. Avanzar, ir al frente, despegar, sorprendentes. Yendo al máximo, sin debilidad, con total control, y contraveloj, con valor. Avanzar, ir al frente, despegar.